¡Gracias! 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 Así es Entonces este amigo mío que andaba buscando una novia se decidió y lo dijo así ¡Oye! Al día siguiente la he llamado mil veces me he contestado una vieja pero he equivocado no sé qué se pasa es que cae una pava pero hay baila de plata ¿qué va a pasar? Me ha puesto en la arena y me ha picado una bella me he tirado al agua y me ha sacado lo siento, mamá, nada me he bailado con pura rama para ver si se me quita esta baba que he llevado ¡Perdóname!